Miren, pues vamos recorriendo lo que son aquí en el jardín, es un jardín antiguo también. Vamos a descubrir lo bonito que es y la cultura que tienen de los altares aquí en México y hoy en esta ocasión en el pueblo de Lachona, Jalisco. Miren, en la facultad es donde vinieron a hacer lo que son sus altares, aquí en esta zona de enfermería y miren lo que tienen las bancas en el trero, donada por los vecinos de Encarnación de Díaz. Miren, vamos a checar ahorita y es lo bonito de que se conserva de este jardín también. Oye, allá de aquel lado tienen una unidad y vamos a ver lo que señor José Nuevanos y familia Encarnación de Díaz, Jalisco. Es una donación que se hacía, quería decir que ellos pagaban para que se hiciera la banca. Miren. Pues ahí vamos viendo, voy a checar otro altar y así es como se vive un 2 de noviembre en Lachona, Jalisco en rinconcitos de Lagos de Moreno, transmitiendo para ustedes y llevándoles la cultura de lo que es Lachona, Jalisco. Señor Ramón, Parada y familia Encarnación de Díaz, miren, todavía se conserva lo que es sus tradiciones y el cariño que tuvieron para hacer este jardín. Y bueno, pues que estés bien, un saludo para rinconcitos de Lagos de Moreno y todos mis suscriptores, esperando que estén bien y que les siga llamando la atención nuestros videos. Si por primera vez ven nuestros videos y te llaman la atención, pues te pido que te suscribas. Y miren, vamos a grabar este otro altar. Y miren, vamos a grabar este otro altar.